En el país actualmente hay presas que se encuentran al 50% de su capacidad, por lo que todos tenemos que ser responsables con el uso que le demos al agua, señaló el alcalde Ricardo Agüet. Dijo que en Jalapa trabajan en la limpieza de los afluentes de las zonas altas de manera que se tenga mayor capacidad para aguantar el estiaje. Lo tenemos repartido en todas las zonas, de hecho se hizo una publicación en CEMAS, donde se están dando, por ejemplo, los tandeos de dos días y dos días, y lo estamos haciendo periódicamente, tratando de que sea el menor efecto posible. En el tema de las obras que se llevan a cabo en nuestra ciudad, destacó que serán las empresas las que decidan si en Semana Santa redoblan esfuerzos para avanzar en la obra o si las suspenden. Las que tienen un contrato se tienen que cumplir y las empresas tienen un tiempo determinado, entonces ellos sabrán si continúan sobre ese tiempo para que no tengan alguna observación porque tengan fuera de tiempo alguna consulta. El Arco Sur, entre otras, tenemos varias en licitación y pronto verán varias obras que esperemos nos tengan paciencia las y los ciudadanos con tantas obras que se van a echar a andar y que revisamos que tengan cuidado con, tendremos cuidado y lo haremos con prontitud y con seriedad. Destacó que de CEMAS tendrán las primeras 30 y para principios del mes que entra, se tendrán entre 40 y 45 obras de construcción directa de agua, drenaje y pluviales. Berta López Aguayo RTV, Más Noticias.